Las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden reveló la trama de colaboración entre las agencias de espionaje, las agencias de inteligencia, con las empresas telefónicas y de internet. En Fort Meade, Maryland, entre Washington y Baltimore, funciona la mayor base militar y de servicios civiles de la inteligencia de los Estados Unidos. Allí trabajan 10.000 militares y 25.000 civiles en un amplio predio dotado de los más modernos servicios de control y detección del mundo. Es este el corazón de la Agencia de Seguridad Nacional, la madre de todas las centrales de inteligencia norteamericanas. Creada en secreto en 1952 por el presidente Harry Truman, la NSA es una superestructura que actúa en las sombras. No es tan conocida ni citada por Hollywood como la CIA, pero tiene el mayor presupuesto de toda la estructura de espionaje del país. No obstante, por estos días, ese hermetismo sufrió un golpe difícil de asimilar cuando uno de sus técnicos, Edward Snowden, luego de abandonar la agencia, reveló los secretos mejor guardados al diario británico The Guardian. La filtración incluyó detalles del programa de espionaje Prison, iniciado por el presidente George W. Bush y seguido por Barack Obama, que incluía la activa colaboración de la compañía de teléfonos Berizón y de los gigantes de Internet. La colaboración significa la vigilancia de millones de ciudadanos en Estados Unidos, Europa y América Latina, y la recolección de unas 50 toneladas diarias de materia clasificado. Así, se conoció que la NSA y el FBI recaban datos de Internet a través de los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Apple, Facebook, Paltalk, AOL, Skype y YouTube. El diario The Washington Post confirmó que estas compañías cooperaron sabiendo lo que hacían, amparándose en la impunidad que les permite la ley, aunque luego de la filtración de Snowden, negaron conocer el programa en marcha. Las revelaciones impactaron tan fuerte en la sociedad estadounidense que pronto afectaron la imagen de Obama, si bien el mandatario admitió su existencia y buscó minimizarla. Según se sabe, el primer programa de espionaje a los ciudadanos se inició en 2006. Consistía en espiar todas las llamadas telefónicas que se efectúan a través de la compañía Berizón, dentro de Estados Unidos y las que se hacían hacia el exterior. El Prism fue puesto en marcha con posterioridad en 2008 y es más completo. Incluye la recolección y el seguimiento de todos los datos enviados por Internet, desde correos electrónicos, fotos, videos y chats, hasta redes sociales y tarjetas de crédito. El Prism, aseguran, no se diferencia técnicamente de lo que hacen a diario las empresas con sus usuarios cuando obtienen hábitos de navegación y luego emplean la información para dar anuncios que están en sintonía con las preferencias del navegante. Esta técnica, conocida como Data Minning, es el alma del Prism. Para entonces, el problema no era la obtención de enormes caudales de información, sino cómo evaluarla para darle utilidad. La solución vino de la propia Google y más tarde, de Yahoo, que desarrollaron estructuras de datos y algoritmos para clasificar grandes volúmenes de información. Son las llamadas bases de datos NoSQL. La versión de Google se llama Bigtable y la de Yahoo, Hadoo. La agencia norteamericana desarrolló en base a esto la suya propia y la bautizó a Google. El volumen capturado fue tal que obligó a la NSA a construir un inmenso centro de datos en Bluffdale, Utah, para almacenarla y analizarla. Otro tanto hizo el FBI, que desarrolló su propio programa al que bautizó con el nada poético nombre de Carnivore, el carnívoro, porque llega hasta el hueso de la información. Se trata de un sistema desarrollado especialmente para el sistema operativo Windows, que se coloca en los equipos de los proveedores de servicios de Internet y revisa todos los correos que entran y salen de la dirección del blanco que se investiga. Además, rastrea las visitas que hace a sitios de la red y las sesiones de chat en las que participa. Las revelaciones de Snowden sobre la cooperación de los privados hicieron que las industrias nucleadas en Silicon Valley traten de distanciarse de los polémicos programas de vigilancia. Pero parece un gesto inútil. La larga historia de cooperación entre los privados y las agencias dan por tierra con esa intención. Por eso, Google, Microsoft, Facebook y otros pesos pesados tecnológicos se apresuraron a garantizar a sus clientes que sólo daban datos para investigaciones específicas de inteligencia que involucraban objetivos extranjeros y negaron haber brindado a la NSA acceso sistemático a datos de clientes locales. Pero lo cierto es que el escándalo, los espías y sus programas más o menos secretos, así como la colaboración de las grandes empresas de la web, no hicieron más que confirmar aquel viejo dicho de los cibernautas. Si no pagas por el servicio, entonces eres parte del producto. Varias contradicciones aparecen en este tema de intereses. Por un lado está la seguridad de Estados Unidos, como la entiende Estados Unidos su seguridad y lo que significa esto para la inseguridad de los otros países, a los que termina espiando o revelando secretos o hasta datos con un sentido o con un interés comercial. Y ahí aparece la otra gran contradicción. Intereses privados, empresas privadas que, por un lado, prestan un servicio que sus clientes no saben que están prestando con sus propios datos a pedido del gobierno, pero también empresas privadas que reciben los beneficios de algunos de estos datos que terminan siendo un elemento para comercialización, a partir de conocer los usos, costumbres y consumos de sus clientes. La mezcla permanente que hay, sobre todo en este tipo de políticas últimamente, entre políticas públicas, intereses privados y quién construye la política pública. Bueno, yo creo que el tema del terrorismo en realidad es casi, te diría, un argumento, una excusa para el espionaje. Todo terreno. Para todo terreno. Porque fíjate que tanto el golpe en el 2002 en Venezuela tuvo información de la base que había en Aruba y de la base que había en Manta, y esto está comprobado. Y también para el ataque en el que murió Reyes, el ataque de Colombia a territorio ecuatoriano cuando murió Reyes, también tuvo información de Estados Unidos. Entonces, digamos, puede servir para eso. Pero hablando de las empresas, hay un libro del historiador brasileño Luis Moniz Bandeira, que se llama La formación del imperio americano. Realmente es muy interesante porque ya habla en ese momento del antecesor de Prisma, que es el Echelon, o Echelon se escribe, y cuenta cómo Clinton lo usaba. Por ejemplo, espió a los japoneses que estaban fabricando un auto nuevo con emisión de gas y le traspasó la información a la Ford, a la General Motors y a la Chrysler. Después hubo en Seattle una conferencia de la APEC, de la Cooperación Económica de los Países del Asia-Pacífico, puso micrófonos en todas las habitaciones del hotel donde estaban los integrantes de esta conferencia, y después pasó la información a los contribuyentes de alto nivel del Partido Demócrata. O sea, que también habían perjudicado incluso a otros norteamericanos. Y esto hizo, gracias a esto, ganaron una licitación en la construcción de la segunda mayor hidroeléctrica de Vietnam. Y como él es brasileño, contaba también Moniz Bandeira sobre el caso de SIVAM, que es el sistema de vigilancia de la Amazonia, es todo el sistema de radares que ha puesto Brasil alrededor del Amazonas, y cuenta que, justamente también por haber espiado, finalmente todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del servicio, se lo dieron a una empresa que es Raiteon. Yo recordaba, para finalizar, que el caso de PDVSA, antes de que ganara Hugo Chávez la presidencia, estaba monitoreado también por empresas norteamericanas, no sé si en este caso fue por espionaje, pero casi seguro que también esta, digamos, irrupción en los mercados y en los negocios de los países, tiene que ver con el espionaje. Lo que pasa es que lo que vos decís, Telma, me parece que ayuda a quitar la maleza. Porque si no, cuando uno dice, espían todo, dice, bueno, ¿para qué les importa una llamada telefónica que vos podés tener en determinadas circunstancias con tu productor de radio o televisión? No, hay cosas que importan de verdad. Entonces, por eso digo, saquemos la maleza y vayamos a las cosas importantes que vos estás señalando. Es un barrido general, y de ese barrido se recoge lo que interesa. Exactamente, no es que espían todo porque quieren controlar absolutamente todo, más allá de que quieran controlar todo. Acá hay objetivos muy concretos que tienen que ver con tecnología, con cuestiones militares que siempre vienen de la mano, con cuestiones del gobierno, con intereses de grandes empresas que además son donantes de los grandes partidos, porque si no, realmente uno tiene la sensación de que no le sirve para nada. Y no, no, esto sirve, tiene objetivos bien concretos. Además, es parte de la historia de los Estados Unidos, con sistemas menos sofisticados, el hecho de poder ver dónde entran con determinadas empresas, y para eso tienen que hacer inteligencia. O sea, para poder entrar con, no sé, tomo un ejemplo, con el edulcorante en la República Dominicana, tienen que saber bien cómo se manejan las empresas de azúcar de la República Dominicana, y tienen que conocer al dedillo qué están tratando, lo que están tratando, dónde pueden chantajear, dónde pueden presionar, cómo pueden presionar al presidente, algo que sucedió y que hemos hablado muchas veces aquí, años atrás, respecto concretamente al edulcorante de los Estados Unidos en la República Dominicana, o el arroz en Haití. O la modificación, como yo hablaba la vez pasada, la modificación de las políticas puntuales de cada gobierno en función de los intereses norteamericanos. El caso de Buzz Allen, que fue el que yo nombré la vez pasada, hay mucha información para los que les interesa en el blog Carta Mayor. Es un blog dirigido por Emir Zader, que se encuentra, está en portugués, pero bueno, es muy accesible y se entiende con mucha facilidad. Muchas de las notas tienen versión en castellano. Y ahí está muy profundizado la presencia de Buzz Allen, que es la empresa para la que trabajaba Snowden, justamente esta empresa es la que lo había contratado como espía, y la presencia de esta empresa en Brasil, y cómo digitaba, por ejemplo, la privatización de Telebras. Digitaba, es decir, le presentaba proyectos al gobierno que el gobierno aceptaba en función de los intereses norteamericanos. Ahí también, bueno, ahí aparece, Telma, con esto que decís, el tema de las licitaciones internacionales, justamente, el otro aspecto que tiene toda esta información y esto que se abre, que es el tema de la permeabilidad que tiene la soberanía de los otros países, no ya de Estados Unidos, sino de los países espiados, digamos, los países que son objeto de este tipo de investigaciones, porque acá se marca claramente como el no manejo de la tecnología, dejar la tecnología en manos de grandes empresas, sobre todo la tecnología de la información y de la comunicación, termina haciendo que estos países sean sujetos de manejo hasta de sus propias licitaciones, contrataciones y demás. Es un tema que aparece cada tanto cuando se discute el tema del desarrollo científico autónomo de los países. Los presupuestos que se descargan. Exactamente, pero para qué esto si se puede comprar desde afuera más barato, es un costo que distrae inversiones que podrían aplicarse a otros, con otro sentido social y demás, no, digamos, esto también hay que tener en cuenta porque en perspectiva aparece este tema como muy importante, muy trascendente, muy estratégico y que no está tan a la vista, salvo que cuando aparece un Snowden y lo desnuda, pero este tipo de cuestiones está absolutamente presente en todo tipo de negociaciones, en todo tipo de contrataciones y desarrollo de políticas cuando estas políticas pueden ir en contra, por ejemplo, de los países que tienen posición dominante. Queda claro que sacan información y que también meten información. Claro. Es un canal de la encuesta. Y con aprovechamiento, como decíamos, múltiple, porque puede ser aprovechado por una cuestión comercial, puede ser aprovechado por una cuestión de competencia entre países, o para anular o obstaculizar una determinada política. Agreguemos un elemento, que en muchas ocasiones en la historia, principalmente en el siglo XX, esto vino acompañado de golpes de Estado. Recordemos que en Irán, ahora se van a cumplir 60 años del golpe de Estado en contra de Mossadegh, en el 53, uno de los objetivos del golpe de Estado, no estoy revelando ningún secreto, los documentos los pueden encontrar en la página de New York Times de hace varios años, era desplazar a las empresas británicas que estaban en el negocio del petróleo para que pudieran entrar las empresas norteamericanas. Entonces, esto lo hemos visto en mucho. Con la excusa de que Mossadegh había justamente nacionalizado el petróleo. Sí, lo había nacionalizado, efectivamente, pero el objetivo de los norteamericanos era también sacárselo a los británicos. No digo porque el golpe fue conjunto, en realidad los británicos creían que iban a recuperar. Creían que iban a recuperar, efectivamente, pero los norteamericanos tejen alianzas, tienen aliados, pero están dispuestos también a dejar de lado a sus aliados. Qué lejos que han quedado en el tiempo aquellos espías con solapas levantadas, con sombrero, desde atrás de un árbol, que después pasaban por teléfono la información. Bueno, ahora esto, como vemos, hace de forma mucho más sencilla. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en vivo, 13, 24, 10 grados, 7 décimas la temperatura en la capital federal. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde aquí, como siempre, en Visión 7 Internacional. Muchísimas gracias a todos los amigos que se siguen comunicando con nosotros por el Día del Amigo, a todos los amigos que tenemos de norte a sur, de este a oeste, en todo el país y en el exterior, que nos siguen sábado a sábado, a quienes le agradecemos muchísimo que estén del otro lado y, por supuesto, sus aportes son importantes. Así que, gracias a todos y una jornada estupenda para seguir viendo Visión 7 Internacional. Vamos al corte. Primera pausa. Ya volvemos. No se vayan. Primera pausa.